Está grabando pariente, vámonos No llores nunca porque el llanto que derrama hace dolor Yo quiero ver en tu mirar tan solo estrellas porque así Porque yo así comprobaré que tú me quieres como yo Como te quiero solo a ti Mi triste vida Mi negro signo Mi negra suerte ya cambió Yo quiero ver en tu mirar tan solo estrellas Porque yo así comprobaré que tú me quieres como yo Como te quiero solo a ti En esta noche De luna llena Y quiero que escuches mi canción Ella te dirá Todo lo que yo estoy sufriendo por tu amor No llores nunca porque el llanto que derrama hace dolor Yo quiero ver en tu mirar tan solo estrellas Porque así comprobaré que tú me quieres como yo Como te quiero solo a ti Esto fue Estrellas en tus ojos Mis amigos Continuamos con más canciones Ya está llenando por acá la pista Saludos y felicidades a todos compadre Porque estamos despidiendo Como debe ser este 2017 Mis amigos Seguimos adelante con más canciones Con mucho gusto Desde el comienzo De este bonito parque Para despedir el año Somos los años en vivo Hacele, pasele Se llama La Chayito Ay, chayito de mi vida Dueña de mi corazón Como sabes que te quiero Te valeste la ocasión Cuando yo me muera, chayo Tú me llevas a enterrar Y toqué los sonoreños La chayó para empezar Como que te vas, como que te viene el chayito Da la media vuelta y me das un besito Como que te vas, como que te viene el depaso A la media vuelta y me das un abrazo Anoche soñaba yo Que los negros me mataban Eran tus hermosos ojos Que en los carros me miraban Como que te vas, como que te viene el chayito Da la media vuelta y me das un besito Como que te vas, como que te viene el depaso Da la media vuelta y me das un abrazo Ahí viene llegando la mujer más linda del pueblo Ahí viene luciendo su bonita cara y hermoso cabello Me roban sus tiros y se apodera de mi pensamiento En buscar bonita y hermoso cabello En buscar bonita y bonita y bonita que pisa este suelo Mira, 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 esta noche será Mira, mira, mira y de nadie más Que noche más bella vamos a pasar Que hermosas caricias nos vamos a dar Que anda coqueteando con esa sonrisa Con esa boquita y ese caminar Que mujer bonita y bonita y bonita Quiere que la vea y quiere alborotar Mira, 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 esta noche será Mira, 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 mira y de nadie más Que noche más bella vamos a pasar Que hermosas caricias nos vamos a dar Que anda coqueteando con esa sonrisa Con esa boquita y ese caminar Que mujer bonita y bonita y bonita Quiere que la vea y quiere alborotar Bien, mis amigos, bienvenidos a ustedes Y los que están afuera los invitamos a pasar este bonito baile Sonoreños del Copa Tico de Navajo Sonora para ustedes, mis amigos, antes alabeños Avanzamos Vamos a pedir un saludo a mi copa Cristian A mi copa Doñaco Saludotes con gusto y cariño Vamos a continuar con más canciones Apasionados Ahí le va Copa Bacana Cuando un hombre se apasiona Por un hombre se apasiona Por un hombre se apasiona Por un hombre se apasiona A todos sale dispuesto solito en la madrugada Cada vez que vengo a verte Césarón en alma mía No vayas a estar despierta No vayas a estar dormida Deja una ventana abierta Por la puerta mal cerrada Antes que canten los gallos Ya se va el hombre que te ama Si sospecha tu marido Algo raro está pasando Dale besitos y abrazos para que no esté chingando Ya voy morena mía Ya voy morena mía La galleta a tu ventana Antes que canten los gallos Ya se va el hombre que te ama Seguimos adelante mis amigos Enviando las músicas y arraña 100% Vamos comenzando con la música Con mucho cariño Vamos a enviar algo solitado con mucho gusto Y le vamos a complacer Ok, claro que sí, por acá Amenizando este bonito baile Los amigos sonoreños del Copatico Muy agradecido por acá Por estar compartiendo esta bonita noche Este bonito último día casi Ya casi para despedir el 2017 Ya faltan unos minutos por acá nada más Por acá vamos a continuar Y seguir avanzando con más temas ¿Cuál es el siguiente? Por supuesto Que bonito frijolito Qué bonito frijolito Qué bonitos ojos tienes Me los quisiera llevar Qué bonito par de ojitos Ve quién son, de quién serán Me gusta lo negro de ellos Y la plebe que los trae Qué bonita está la tierra Pa' la siembra del frijol Si la riega está muy buena Bueno y sin labor está mejor En la puerta de tu casa Hay una numeración Con un letrero que dice Ya se va de vacación Frijolito, frijolito Qué bonito frijolito Qué bonito frijolito Qué bonitos ojos tienes Me los quisiera llevar Yo con esta y me despido Me voy hoy para par de ojitos Voy en busca de una plebe Que me ha hecho tanto pena Cuidado con el frijolito Cuidado con el frijolito Frijolito Seguimos adelante Vamos a ver también Algo chico teado Se llama la prima Mis amigos se baila Sonoreños en vivo ¿Vierro pariente? ¿Cuál es más eso viejo? Recuerde la sonora Qué bonita chavarrita Aquella que está en la esquina Fue bonita y cariñosa Lástima Que sea mi prima Con la madre Tengo en Chihuahua Y otra Tengo allá en Parra La que tengo allá en Te Pago Y es la que yo quiero más Antes sí Pero ahora no Como dirijo la lupita Que sea lo que ya Pasó a volar Con la madre La que tengo en Chihuahua Y otra Tengo allá en Parra La que tengo en el Quiriego Es la que yo quiero más Antes sí Pero ahora no Como dijo la lupita Lo que ya Pasó a volar Se llama ahora Primera Vista Dice Fíjate cariño mío Tengo bien apasionado Desde que te conocí Muchas veces te he soñado Quiero que me correspondas Estoy que ya no me aguanto Antes sí te conocí Porque de quererte tanto Porque de quererte tanto Esa linda muchachita Esa linda muchachita Ella tiene su admirador Quiero platicar contigo Escúchame sí señor Chiquilla de mis amores Chiquilla de mis amores Apenas te conocí Amor a primera vista Yo me enamoré de ti Quiereme como te quiero Quiereme nomás a mí Chiquilla de mi amores Muchachita Te conocí, porque de quererte tanto, esa linda muchachita, aquí tienes mirador Quiero platicar contigo, escúchame, sí señor Chiquilla de mis amores, apenas te conocí, amor a primera vista, yo me enamoré de ti Quédeme como te quiero, quédeme nomás a mí Tengo un amorcito nuevo, en él y me vivo pensando Si me sale traicionero, hoy la pasaría llorando Adiós mis arroyuelos, agua donde bebía, adiós morena mía, dime adiós porque me voy Amorecito tan chiquito, hasta cuando crecerá Voy a esperarme a que crezca, a ver que pasito va Adiós mis arroyuelos, agua donde bebía, adiós morena mía, dime adiós porque me voy Me dejaste y me quisiste y me volviste a tener Pero para que me olvide, pero para que me olvide, vas a batallar mujer Adiós mis arroyuelos, agua donde bebía, adiós morena mía, dime adiós porque me voy Dices que me quieres mucho, no lo andes manifestando Música Porque me voy y te dejo, no lo andes me voy dejando Música Adiós mis arroyuelos, agua donde bebía, adiós morena mía, dime adiós porque me voy Música 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 No le confía a mi chula Aunque me cueste la vida Que palabras se te curan Lo que me sobra es suerte Baila, consigue tu alcor Y también hay billetes Se llama el agua clara, dice Esos que van a bailar en la raza del camarón Con gusto, saludos a ellos en vivo, dice Pariente, con mucho gusto Siganlo pasando Y negra, prendele al fogón Quiero arroz con camarón Vente para el asador Quiero arroz con camarón Con y con y con, arroz con camarón Con y con y con, arroz con camarón Y el arroz con camarón Tiene muchas calorías La comida preferida De toda la tierra mía Con y con y con, arroz con camarón 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 Y marisquito, mariscas Nunca se me va a olvidar La comida preferida Que me daba mi mamá Con y con y con, arroz con camarón Con y con y con, arroz con camarón Con y con, arroz con camarón Que bonito lo bailaron Vamos a contar rápidamente Con más canciones Baila Ya se ve mi amor Allá por el horizonte Cruzando el río por la ribera Viene cantando Con esta canción Tu sopa se ve brillando Se ve brillando Porque mi cuerpo ya está esperando En el aguacara Cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba Besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba Hacia la arena dorada En el aguacara Cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba Besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba Hacia la arena dorada Casi de mi amor Allá por el horizonte Cruzando el río por la ribera Viene cantando Música Y la aguacara Cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba Besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba Hacia la arena dorada Cuando con ella la guardara Cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba Besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba Hacia la arena dorada Le hice un disco amarillo Con aprecio y con cariño Era una noticia de que su amor ha fallecido Era una noticia recibí De que su amor ha fallecido Como era su amigo Que su amor ha fallecido Por eso yo le pido Ahora que está en el cielo Como era su amigo Que su amor ha fallecido Por eso yo le pido Ahora que está en el cielo Que recoge la alma De un ser que ha fallecido Lo tenga con él Allá en su santo reino Marilín que era tan buena Todo el mundo la quería Para mí no existe la alegría Desde que supe la muerte de ella Para mí no existe la alegría Desde que supe la muerte de ella Como era su amigo Sincero y verdadero Por eso yo le pido Ahora que está en el cielo Como era su amigo Sincero y verdadero Por eso yo le pido Ahora que está en el cielo Que recoge la alma De un ser que ha fallecido Lo tenga con él Allá en su santo reino Que recoge la alma De un ser que ha fallecido Lo tenga con él Gente pago y quiriego Esta noche se hizo para bailar Para disfrutar Disfrutar de la vida Mis amigos Porque bendito sea el Dios Estamos sentidos Nosotros presentes Disfrutando De lo más bello Que es el mundo Que es la vida ¿Sale? Les pedimos como se debe Y se merece el 2017 Y recibamos bailando Y con alegría el 2018 Mis amigos Sonoreños en vivo A ver si se acuerdan Esta comodita se llama De la meña Con mucho gusto Sonoreños A la voz tiene la fama De las mujeres bonitas A la voz tiene la fama De las mujeres bonitas En mi rancho También las quiere Pero no son señoritas A la meña de mi vida A la meña de mi amor En el cerro de la silla Hay una vara bendita En el cerro de la silla Hay una vara bendita La mujer que ahí se sienta Se le va a los señoritas A la meña de mi vida A la meña de mi amor Un pajarito volando Se me dio un copento Un pajarito volando Se me dio un copento Y la almohada muy contenta Con el pajarito adentro A la meña de mi vida A la meña de mi amor Sabes lo que yo te pido Que no te pido la vida Dame lo que yo te pido Que no te pido la vida De la cintura pa' abajo De la rodilla pa' arriba A la meña de mi vida A la meña de mi amor Sal si va a salir Si no va a salir No salgas Sal si es que vas a salir Si no va a salir No salgas Pero si vas a salir Te me lavas bien la boca A la meña de mi vida A la meña de mi amor Un tiburón en el agua Me dice a una ballena Un tiburón en el agua Me dice a una ballena Si no me lo quieres dar Repácatelo de arena A la meña de mi vida A la meña de mi amor Es verdad que está por favorita Les invitamos a bailar Con la música 100% Si reña Variante, sonoreño Son ustedes De las grabaciones Y de Rola Cuando más Y demás Se va el Caimán Le echamos mis amigos Se les va Se va el Caimán Se va el Caimán Se va para Barranquilla Se va el Caimán Se va el Caimán Se va para Barranquilla Voy a empezar mi relato Con nadie de Conapal Voy a empezar mi relato Con nadie de Conapal Por las calles de Temahui Se volvó en el Caimán Por las calles de mi barrio Se volvó en el Caimán Se va el caimán, se va el caimán Se va para Barranquilla Ayer que me fui a bañar Por la mañana temprano Ayer que me fui a bañar Por la mañana temprano Un caimán muy singular Con cara de marihuana Un caimán muy singular Con cara de ser humano Se va el caimán, se va el caimán Se va para Barranquilla Se va para Barranquilla Se va al Caimán, se va al Caimán Se va para Barranquilla, se va al Caimán, se va al Caimán Se va para Barranquilla, lo que come es el Caimán Es signo de admiración, lo que come es el Caimán Es signo de admiración, come queso y come pan Y como trago este rojo, come queso y come pan Y como trago este rojo, se va al Caimán, se va al Caimán Se va para Barranquilla, se va al Caimán, se va al Caimán Se va para Barranquilla Le gusta bailar guampango, a ese malito animal, con la cola va diciendo, vamos todos a bailar, con la cola va diciendo, vamos todos a bailar y se va al caimán, se va al caimán, se va al caimán, se va para Barranquilla, se va al caimán, se va para Barranquilla. Eso es todo mis amigos, que bonito nos baila, se le va a Llego, se baila, se baila con mucho gusto, los honoreños en vivo esta noche, esperen una noche inolvidable para ocuparnos también, saludos. Vamos a cambiar rápidamente, lo que le gusta a mi compa Julio se llama, la gringa, son reñas en vivo, dice. El hombre mexicano, que quiso aprender inglés, porque vino a enamorarte, una gringa mujer, cada que la mina va a pasar, supe le decía, ven acá, porque la mirada va a venir, no ya va a ni qué decir. Pero llegó otro momento, que le dijo, que no se fue a la hora de él, y que tenía que competir, el como era mexicano, que no hablaba en inglés, pero que poco a poquito lo tenía que aprender, y la ringa es lo que es un nuevo quererte yo decir, amándote querido, te puse a hablar en el clima, que se fue así, comenta, si te puedes esperar, y nunca ya jamás se vayas a olvidar. Ringa, yo te quiero, ringa, que hace tiempo, ringa, yo te amo, ringa, ven a mi lado. Ringa, yo te amo, ringa, ven a mi lado. Que no te puede hablar de que tengo cinco prendas y me puedas esperar Y nunca ya jamás me vayas a olvidar Brinca, yo te quiero Brinca, ya hace tiempo Brinca, yo te amo Brinca, ven a mi lado Camar, camar, gritar Pero llegó otro momento que le he dicho que no se pasa la debe que tenga que convencer El comer mexicano que no hablaba ni qué Pero que poco a poquito lo tenía que meter en mi vida Es lo que suena por tener que ir a hacer Amándose que eres una persona a ver Y que no se acompaña que lo puedas esperar Y nunca ya jamás me vayas a olvidar Brinca, yo te quiero Brinca, yo te quiero Brinca, yo te amo Brinca, ven a mi lado Choli, choli, papá Let's go Brinca, ven a mi lado Brinca, ven a mi lado Reiteramos el agradecimiento a la secundaria 17 de Paui Saludamos a toda la raza por allá Como no Sonoreños del Compatico, antes salameños Venimos hace rato Un sábado de gloria por acá De acuerdo Hace algunos ayeres Pero aquí estamos con todas las ganas del mundo Para echarles por allá La música se reña 100% Vamos a crear el gavilancillo Yo soy el gavilancillo que anda por aquí volando Yo soy el gavilancillo que anda por aquí volando La boya que no me llevo La dejo a cacaraqueando La boya que no me llevo La dejo a cacaraqueando La dejo a cacera La dejo a cacera Yo soy el gavilancillo que se la viene a llevar Yo soy el gavilancillo que se la viene a llevar El que sea más hombrecito que me la venga a quitar El que sea más hombrecito que me la venga a quitar ¡Vamos a la paz! ¡Vamos a la paz! ¡Vamos a la paz! Sobre el filo de una loma viene un gavilán volando Sobre el filo de una loma viene un gavilán volando ¡No se asusten pichoncitos! ¡Vamos a la paz! 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 Yo no vivo donde vivía, ahora vivo en Honestero A esa mujer me la llevo, aunque me cueste dinero A esa mujer me la llevo, aunque me cueste dinero Vamos a continuar rápidamente con más canciones, mis amigos Qué bonito, ahora están bailando Y apenas es el comienzo de este bonito baile Para despedir el 2017, mis amigos, avanzamos Seguimos adelante con ritmo, se llama el bichón Mamá el bichón, véndeme el bichón Mamá préndeme el bichón, me voy para Azulzón Mamá préndeme el bichón, me voy para Obregón Mamá dimensión, véndeme el bichón, me voy para Obregón Mamá dimensión, véndeme el bichón Música 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 El otro día me emborraché, llegué y vas a que he tomado, lunes, martes y miércoles, jueves, viernes y sabado, un elmández y miércoles, jueves, viernes y sabado, un elmández y miércoles, jueves, viernes y sabado. Música 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 Se llama el calzoncito, lo vamos a enviar con gusto, dice... Música 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 Dueña de todo mi amor Con tus ojos me dices que sí Con tus labios me dices que no Pues ya no hay otra cual atender Si a tus ojos que sí, a tus labios que no Dame una mirada Vente mi vida Dame un besito Dueña de todo mi amor Dame un besito Señora su palo verde ya se le estaba secando Y anoche se lo reí y le amaneció gloria Señora su palo verde ya se le estaba secando Y anoche se lo reí y le amaneció gloria No quiere que se le seque Rieguelo todos los días Para que me siga dando florecitas de alegría No quiere que se le seque Rieguelo todos los días Para que me siga dando florecitas de alegría Por miedo de su collote No baje a mi chivo al agua Del miedo que le tenía Al hijo de la voya Por miedo de su collote Por miedo de su collote No baje a mi chivo al agua Del miedo que le tenía Al hijo de la voya Quiere que le justifique Sáquelo para vereda A ver si está nombresito Ya en el camino se queda Quiere que le justifique Sáquelo para vereda A ver si está nombresito Ya en el camino se queda Señora Zófalo Verde Ella se le estaba pegando La noce de los reyes Y le amaneció gloria Señora Zófalo Verde Ella se le estaba pegando La noce de los reyes Y le amaneció gloria No quiere que se le seque Rieguelo todos los días Para que me siga dando florecitas de alegría No quiere que se le seque Rieguelo todos los días Para que me siga dando florecitas de alegría Quiero en la yunta Y pegaron la carreta Y pegaron la carreta Fueron a traernos pa' Muy dura estaba la seca Las vacas Las vacas en el corral Y barbo chicken Estaba el chávez Cuando estaba. Ella mostrando, ese quien le dijo a su hijo Tú ya eres un hombrecito Escucha lo que te digo, por mi culpa no has sido a tu riego Ahí está mi enemigo Todo pasó en la cantina El día 7 de mayo Tú y tu mamá me esperaban Afuera con los caballos yo empecé a cobrar un minero Por la venta de un caballo Ramón estaba tomando Con cuatro de sus hermanos Aquí han venido ese quien Que es lo que me está sobrando Para ti no te debo nada Ahorita te vas largando Ya acabaron las palabras Yo maté a Ramón y a Celso Cuando salí pa' la calle Tu madre ya había muerto Tenía un mal a hacer la frente Yo lloro cuando me acuerdo Por si algún día me matas Puedes irte para bravo No digas quién fue tu padre No digas quién fue tu padre Se llamó la Junta mis amigos Ahora sí todo el mundo va a bailar Vamos a ver el corrido viejo Vamos a ver el corrido Ahorita comemos con más clubes No se desesperen Vamos a ver el corrido viejo Ahí para todos esta noche Vamos a dedicarle a mi amigo Víctor Fuentes Jr. Con muchos niños con estos Se llama la Forify Víctor Fuentes papá Evicompa Julio Cabrera Por supuesto A recibir este señor nuevo Mariano de Tepawi Mariano de Tepawi Música Cueve Y 45 con memorable La Jada del Cinto Cinco cargadores equipados al peligro Música Las Cachas son de Blanca Azul Con él Lleva buena suerte Música Gracias a Dios Me protege de la muerte Por estos hombreros Porque sigo siendo Un ranchero Camisa apagada Indica hombre de respeto Ante en la mafia Responsable y con mucho talento La mano para mi No digo mi nombre Y tan solo mi clave Ahorita les digo Soy el Chayón Hermano del Güero Quinto Y acá no en Guadalajara Y sin hogar en Cunyacá Sinaloa radico Somos gente nueva Pistoleros de Chapito Gobierno mexicano Mato a mi hermano En el 2005 Si era un fantasma O porque si es vivo Tengan cuidado Aquellos traicioneros Que se fueron del equipo Yo sigo firme con Iván y Alfredito Ya me despido Y de toda mi gente Y al rato los miro Con el tiro arriba Porto mi 45 Esa fue la 45 Compadre Seguimos adelante Se llevaron los dos pasajes Ahorita que pasemos Con el centenario Ahora Te dices quieta querida Vámonos para otras tierras Aquí traigo Con los dos pasajes O me sigues O te quedas Vámonos para otras partes A gozar de los amores Y viviremos Muy felices Sin agravios Y rencores Pero si por Dios Te juro Que a cambio de tu cariño Que me dedico Que me dedico a tenerte Ya están silbando los trenes Dile adiós a tus parientes Que me dedico a tenerte Verás que no te arrepientes Ya cruzando la frontera Todito quedó arreglado Primero me dejas muerto Y apartarme de tu lado Que me dedico a tenerte No te arrepientes Que me dedico a tenerte Justo que me dedico a tenerte Y no te arrepientes Que me dedico a tenerte ahorita va a pariente con mucho gusto continuamos con más canciones descorrido grabaciones recordando a Manuel dice ya se tiene porque no está con nosotros se le extraña y hablo de Manuel con los llanos y ni nada más cuando todos patrullaban venían como 30 camionetas formando las caravanas chalejos, doritos y las cortas para trozar de voladas deben de saber no siempre fue malo un hombre de campo así era él mataron su retoño y se le metió el demonio ese día de la muerte del 4 marcó el viejo y cambió todo oroteado sus mismos contrarios le pusieron ese apodo con su queso real y cien un pulto lavado y con su cuerno siempre al lado con el edificio coordinando los puntos y van pasando 50 R1 en la piel linea listos pa' tirar vergazos y el culiaco a él y su equipo levantando y fusilando por la ruta quince al comedero se movía a mano una paloma empolvada por la hiera y por la palma montando el espejo por los llanos bailándolo con la banda campeón de la feria ganadera con la viera haciendo entrada recuerdo una vez cuando allá en el rancho con Marino se trenzó también qué bonito le adoraron un boludo le estuparon balas volaron, quemaron carros y pudo salir a salvo y una vez se volteó un pistolero él ya no está para contarlo y aunque ya se fue pesa el apellido torres mencionado en el carter y una con el rostro del tachillo en una foto emplasmada saludos al seis al veinticuatro al M12 y a la pebada ¡Feliz año! el centenario por supuesto así venimos a complacer si tienen alguna petición con gusto van a saber si la sabemos la tocamos y la inventamos la diena se llama el centenario sonoraños en vivo si eres pobre te humilla la gente si eres rico te trata muy bien un amigo se metió a la mafia porque pobre ya no lo quiso hacer ahora tiene dinero de sobra por costales le paga la de ver todos le dicen el centenario lo percibe el gobierno caballo por la joya que brilla en su pecho ahora todos lo ven diferente se acabaron todos sus desprecios no vas porque traen carros que vayan lo percibe el gobierno caballo lo percibe el gobierno caballo pero él no deja de trabajar a los ángeles y regresa con un dinero de sobra y regresa con un dinero de falda y regresa con un dinero de falda al peligro ya se acostumbro y por eso no le teme a nada Que no corbes se pase a tranquilo, por Tijuana y por Guadalajara, por los ángeles y San Francisco, y también por las vegas de bala. En la mafia se gana dinero, pero se necesita valor, porque aquí no hay ningún imparentesco, no se permite ningún error, siempre te anda rifando el pellejo, con la ley y eso con el patrón. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Que bonito la baila con acá hasta un público, en Karen! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Esta es la cumbia repetidora que se baila a toda hora y te invita a bailar Y al escucharla te enamoras de ese ritmo calencioso que te invita a bailar Si digo a, si digo e, todo repitiéndolos también Si digo a, si digo e, todo repitiéndolos también Esta es la cumbia repetidora que se baila a toda hora y te invita a bailar Y al escucharla te enamoras de ese ritmo calencioso que te invita a bailar Si digo a, si digo e, todo repitiéndolos también Si digo a, si digo e, todo repitiéndolos también A los alfines y a los ninis un saludo En la chanta que yo dejé tirada En la basura a ver quién la recoge Será muy tonto el que por ti se enoje Me importa, madre, que me quieras o no Madre, me importa que me quieras o no Y como dijo Colón en la reforma Me vienen tocas toditas las estatuas Con tanta mula que tengo aquí a mis plantas Me importa, madre, que me quieras o no Madre, me importa que me quieras o no Le hablaron a un pintorero Para matar a un pesado Le dieron el anticipo Y aquel contrato firmaron No sé, tardó mucho tiempo Para cazar al venado Muy pronto aquel pistolero Llegó a avisarle a su cliente La cuenta ya está salgada La cuenta ya está salgada Y la cuenta ya está salgada Y la cuenta ya está salgada Música La cuenta ya está salgada Y lo harían que no Desde la edad Al que mató no era el grande, era un señor ganadero En medio ya terminó, con una metralladora Mataron al cristalero, la mafia nunca perdona La bronca es que el ganadero, era muy chica paloma Porque el taparón hoyo, el taparón hoyo, el taparón hoyo Por juntar al cristalero, ya hay mucha gente muerta Siguen los enfrentamientos, ya ni que buscaba ni en cuenta Ahorita sale el caimán por acá, compadre, están solicitándola Al pie de un verde pinito también están solicitando por acá, pariente Claro que sí, vamos a continuar por acá, se nos está trabando la lengua ya, pariente Claro que sí, pues estamos echándole por acá también con todos Está bonita gente por acá, te pago y compadre Ánimo pariente, pues vamos, estamos en los corridos mis amigos Seguimos adelante, ahorita vamos con cumbias y rancheritas, sale Para todos ahí esta noche mis amigos, bienvenidos todos al 2018 Una bendición estar aquí con todos ustedes Agradeciéndose de antemano, secundaria, tele secundaria 17 de Tepao Y sale Al director, mi compa Ismael Ruido, vamos a enviar Florencio Roble Florencio Robles, toma Me veía como un condenado Pensaba que en este mundo, el sol estaba amargado, Florencio Robles tomaba Él moraba en el pueblo, el diablo se apareció Con todos quería pelear, pero con Florencio no, Florencio Robles peleaba El día 7 de julio le vino a avisar el puerto Y a su novia la cazaban, con el barrico del pueblo, Florencio Robles peleaba Puros humoreños, pareando Puros humoreños, pareando Y a su novia, Florencio Robles peleaba Les atraveso el caballo y a la novia se llevó, Florencio Robles retaba Con tu cabeza decía A la mujer que adoraba Con la pistola en la mano A ver quién se la quitaba Y Orgencia Raúl le retaba Como alma que lleva el rago Se fue con rumbo a la sierra ¡Váyate, Iván! ¡Váyate! Pero al llegar a un abismo Se los tragaba la tierra Florencia y ella moría A levantar a los cuerpos Que ya parecía dormirla Abrázala de Florencio Le había entregado su vida Florencio y ella reída Para todas las mujeres guapas de Tepawi Ahí viene llegando la mujer más linda del pueblo Ahí viene luciendo su bonita cara Y hermoso cabello Me roba un suspiro Y se apodera De mi pensamiento Es mujer bonita Y bonita Y bonita Que pisa este suelo Música 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 Mía, mía, mía Esta noche será Música Música Mía, mía, mía Y de nadie más Música Que noche malveña Vamos a pasar Música Que hermosas caricias nos vamos a dar Me anda coqueteando con esa sonrisa Con esa boquita y ese caminar Que mujer bonita y bonita y bonita Quiere que la vea y quiere alborotar Y así suenan los sonoreños del compatito Masí son parientes Y arriba te pago y contores, fuente en furia Mía, 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 esta noche será Mía, 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 Irene Alemán Que noche mal bella vamos a pasar Que hermosas caricias nos vamos a dar Mía, 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 mía Mía, 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 m para los ninis un saludote para Juan Tepuri que va a mandar un save bien helado lleva 20 saludos el viejo es que trabaja la CF Martin mi casa nueva te escribí una carta y no me contestaste ya buscarte ya cambiaste dirección como tengo otras cosas que reclamarte me obligaste a que te cante esta canción de que mi casa por vivir feliz contigo y me pagaste como a donas pagar más por tu culpa estoy viviendo aquí en Tepangui y a esta vida no me puedo acostumbrar a veces lloro muy cerca de las botellas especialmente cuando me acuerdo de ti que oscurece y nunca brillan las estrellas que amanece y nunca brillan para mí una radiola y dos amigas me acompañan mi casa nueva muy distinta a las demás tiene un detrero de color en la vidriera y ahora cualquiera es la que ocupa tu hogar y ahora cualquiera es la que ocupa tu hogar si me parece que en la vida en la vida y ahora cualquiera es la que ocupa tu hogar